¡Suscríbete al canal! Es una sección con todos los goles de cualquier equipo, en cualquier competición, en cualquier temporada. Y para acabar, un seguimiento mensual de las obras del Santiago Bernabéu. También os dejo mis redes sociales. En TikTok encontraréis todos los shorts del canal, un rato antes de subirlos a YouTube y vídeos exclusivos. Twitter con toda la información del Real Madrid y el minuto a minuto de cada partido, con convocatorias, alineaciones, goles, etc. Para acabar, mi Instagram con los vídeos del Real Madrid de TikTok y las mejores imágenes con su análisis de cada partido. Tenéis todos los enlaces en la información de mi canal y para más información, la descripción del canal.